Pues me quedaron muy ricos los huevitos para el desayuno para mi cabecita de melón. Si les gusta el video, compártanlo con todos sus amigos y denle like. ¡Corte! Uy, quedó muy bien. Y ahora sí, ¿quién quiere de Pastelería Leti? ¿Bekis? ¿Y hojarascas para todos? ¿Quién quiere? Bueno, fórmense para que agarren. ¿Qué es eso? Aquí compartimos con todo el staff después de grabar un video. Siempre nos mandan cosas deliciosas de Pastelería Leti. Pásenle, pásenle. Ay, Beli, yo quiero de los de aquí. Pues agarra a Betón. Pásenle, 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 chicos. Están en su foro. Otra forma, otra vez. Aquí es de su volante. Bueno, qué rico. ¡Híjale, sí, qué rico! ¡Ay, recuerden que los pueden encontrar en Pastelería Leti! ¡Su mejor opción! ¡Híjale, sí, qué rico! Gracias.